25 establecimientos fueron citados por no tener el permiso anual de funcionamiento. La comisaria primera de policía, Doris Pedrera, informó que en total se visitaron 80 establecimientos con ese fin. Se visitó alrededor de 80 establecimientos entre bares, karaokes, discotecas, tiendas, todos los establecimientos que son controlados por el Ministerio del Interior por medio de intendencias y comisarías, de las cuales se ha extendido 25 citaciones porque no tienen todavía el permiso anual de funcionamiento, 5 citaciones porque se extienden por venta de bebidas alcohólicas en lugares que no están autorizados, se entregó 5 citaciones por atención fuera del horario. O sea, la gente conoce que en el permiso anual de funcionamiento viene un horario establecido para cada actividad. Si acaso incumplen, pues ellos deben ser sancionados. Entonces se les deja la correspondiente citación. Y también se dejó 3 citaciones porque hay establecimientos que expenden bebidas alcohólicas fuera del establecimiento, es decir, ocupando el espacio público. Sabemos que esto está totalmente prohibido, pues la venta de bebidas debe ser dentro del establecimiento y con el respectivo permiso. La mayoría de los dueños de bares, karaoke, discotecas y establecimientos que sabemos que está totalmente prohibido el ingreso de menores de edad, pues parece que ya hay esa cultura de los dueños de los establecimientos de que no deben permitir menores de edad en estos lugares. ¡Gracias!